Usaremos macarrón al huevo, bacon ahumado, anacardos, queso parmesano, guisantes, un diente de ajo, limón, aceite de oliva, pimienta negra y sal Lo primero será poner a cocer la pasta en abundante agua con sal Triturar los anacardos y el queso hasta hacer un polvo Entonces añadir los guisantes, el zumo de limón, el diente de ajo y también un poco de pimienta negra Volver a triturar muy bien Por último incorporar el aceite de oliva y mezclar Trocear el bacon y saltearlo a fuego fuerte hasta que esté crujiente Retirarlo de la sartén y ahí mismo calentar el pesto Incorporar la pasta directamente de la olla recién cocida a la sartén Y mezclar bien con un poquito del caldo de cocción Tendrá que quedar una pasta seca Emplatar nuestros macarrones con pesto de guisantes Terminándolos por encima con un poquito más de pimienta negra, de queso rallado Y por último el bacon crujiente Tendrá que quedar un poco más de pimienta negra, de queso rallado